Por eso, vamos a ver su teoría. Señorías, señorías, por favor, pónganse cada uno en su escaño, veo que ya están. Perfecto. Va a empezar la sesión sobre la sesión de hoy con acusaciones absurdas. Y vamos a dar la palabra al diputado Minguiñez, que está aquí preparado ya con nosotros. Señor Minguiñez, tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Quería denunciar un hecho intolerable. Los diputados Pérez y Don Gusa, en esta misma Cámara, robaron dos ordenadores para uso personal, sobornando a los guardias de seguridad. No tiene derecho a decir los nombres de los diputados sin juicio. Señor Minguiñez, acepto la protesta, por favor, tenga la amabilidad de no mantener los nombres mientras no haya un juicio, por mal, de acuerdo. Bien, y le voy a pedir también, si no es mucha molestia, que se disculpe con los diputados Pérez y Don Gusa. Señor Minguiñez, por favor, abandone su escala y vaya a disculparse personalmente. Señor Minguiñez, discúlpese de mi corazón, como Dios manda. Bien, suficiente, suficiente, señor Minguiñez, puede volver a su escala, muchas gracias. Gracias, y prosiga, prosiga, le recuerdo que no puede decir los nombres de los diputados, así que refiérase a ello de manera genérica, muchas gracias. Prosigo, prosigo. Quería denunciar, e insisto, un hecho intolerable. Digo que alguien, ve qué pasa, ve alguien, en esta misma cámara, protesta, su señoría, está faltando el respeto a esta cámara y la está vinculando en un delito. Protesta, protesta, aceptada. Señor Minguiñez, por favor, está en el Congreso de los Diputados, esto es una cámara con mucha historia, evite mezclar la cámara con un hecho delictivo, por favor, que sí es tan amable. Prosiga. Insisto, quería denunciar un hecho intolerable que alguien, en algún sitio, que veis, en algún sitio, lo votó a su ordenador. Esto, no puede denunciar el delito mientras no haya prueba. Se acepta la propuesta, señor Minguiñez, si ya van a hacer correcciones, por favor, límítese a hablar de aquello de lo que tenga pruebas, no mencione los nombres de los diputados, no mencione el lugar, no mencione tampoco el hecho en sí, mencione ser hecho de una manera más general. Sí tiene la amabilidad. De acuerdo. Bueno, insisto, señor presidente. Señorías. Protesto. No se puede mencionar esa palabra porque discrimina la Guardia de Seguridad. Se acepta la propuesta, por favor, la palabra. Señorías, discrimina la Guardia de Seguridad que están aquí presentes, escuchándoles. Así que refiérase a los interlocutores de una manera más genérica. Señoría, busque otra manera de referirse a la gente. Gracias. Señor presidente. Quería denunciar un hecho intolerante. Intolerable, ¿qué era decir? Intolerable. Muchas gracias. Decía que alguien, que alguien, que alguien, en algún lugar, ha hecho algo. ¿Qué tal? Estamos hablando de la Guardia de Seguridad. Por eso. Tiene derecho a decir que la Guardia de Seguridad han sido saludados. Se acepta la propuesta. Señor Niquínez, por favor, no merece la Guardia de Seguridad unos cinco afisiones para todo el vino en un hecho tan lamentable como el que está decidiendo. Por favor. Bueno, pues sí. Vamos a decirlo. ¡Eh! ¡Un ancho! Quería denunciar un hecho intolerante. Decía que alguien, alguien, en algún sitio, en algún sitio, ha hecho algo, algo, cogiendo algo. ¡Mirune, que sea alguien! No es esto. Señoría, el señor Niquínez no está utilizando apenas la vocal O y eso es discriminatorio. Se acepta la propuesta. Señor Niquínez, haga el favor de utilizar la vocal O como se merece. ¿De acuerdo? De hecho, para preparar esta injusticia que ha cometido usted con esta vocal, le pido que su siguiente intervención sea toda entera con la O. ¿De acuerdo, señor presidente? ¡Oh! 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 ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Algo! ¡Oh! ¡On a un favor! ¡Algo! ¡Oh, algo! ¡Alfendo! ¡Handoles! ¡O algo! Bueno, creo que ha sido bastante claro y muchas gracias por escuchar mis palabras, señor Vicente. Señor, señor Gimínez, le agradezco su intervención, habrás que ha sido muy valiente en su denuncia, muy claro, ha dejado todo perfectamente claro. Le agradezco esta intervención, señor Piquínez, que merece un aplauso, a por favor. Gracias.